Bueno, ustedes saben señores que hace poco hice un video para los cargadores inalámbricos para el iPhone X y para el 8 ustedes saben que ahora vienen los iPhone vienen con la tecnología para carga inalámbrica pero también con carga rápida y en ese video que hice anteriormente que estaba por ahí, búsquenlo de los cargadores inalámbricos para el iPhone y para los Galaxy no había ninguno que fuera de carga rápida para el iPhone, es decir, había uno que fue con el que yo me quedé que era de carga inalámbrica podías cargar al iPhone pero no podías hacerlo con carga rápida bueno, fui otra vez a la tienda y encontré este de la compañía HyperCharge déjenme ponerlo por acá para que lo puedan ver ahí está la compañía HyperCharge Wireless Fast Charge Pad esto es un pad para carga rápida y ahí lo dice bien claro para el iPhone 8 iPhone X tiene 10 watts Fast Wireless Charge Powering Flash Soft Charging Pad No Scratching o no Scratching Ustedes saben que hay muchos que son plásticos y cuando el pad el pad es la bolita donde se pone el teléfono muchos son plásticos y cuando se pone el teléfono se rayan eso es lo que está diciendo ahí Soft, suave el pad no se raya tiene una carga de 10W y Charge Multiple Devices puede cargar diferentes equipos y con la tecnología de QI en diferentes equipos pero este en especial viene diseñado para el iPhone y carga rápida del iPhone aquí está señores déjenme bajar un poquitico la cámara para que lo puedan ver bien ahí está vamos a hacer el unboxing a ver qué es lo que nos trae dentro la cajita ok, ok como se abre se abre así y aquí bueno lo que nos incluye es un manual bastante grandecito Wireless Far Charge para el iPhone 8 iPhone X Ready el manual de uso ahí está es simplemente conectarlo a la corriente y poner el teléfono a cargar ok aquí está el manual y bueno aquí está el pad el pad es super 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 delgadito no sé si ustedes vieron en el video anterior miren que delgado es este que está acá tiene estas gomitas en la parte de abajo se le quitan estos plastiquitos que ustedes ven acá y entonces queda esas gomitas para que pueda este ponerse cómodo y no se resbale en la superficie donde lo van a poner vamos a ponerle a quitarle los plastiquitos los protectores y vamos a probar a ver si es verdad si realmente se está bastante en el lugar podemos ver por aquí que tiene el borde no sé si es metal todavía no lo vamos a descubrir todavía si es metal o si es una luz de LED que se va a encender cosa que a mí no me gusta por la parte de abajo dice Fires Wireless Charge importa 5 volts a 2 amperes a 9 volts 1.67 amperes y el output lo que va a descargar va a ser a 5 volts 1 ampere 9 volts a 1.1 es hecho en la china y la compañía se llama aquí bueno el nombre aquí que aparece se llama Zuni algo así que más incluye bueno nos incluye por supuesto el cable y el conector a la corriente estamos en el nito protector y ahí vemos la compañía Zuni Zuni es TZ-U-M-I Zuni ok vamos a conectarlo a la corriente a ver qué tal funciona esto porque si ustedes vieron el video anterior cuando yo hice el review de unos cuantos y una de las cosas que no me gustaban era que la mayoría de estos cargadores inalámbricos pues cuando estás cuando pones el teléfono a cargar se enciende una luz de LED que puede ser azul puede ser verde puede ser roja y a mí realmente eso no me gusta porque me gusta dormir con el cuarto completamente oscuro y ahí está la luz deja ver si puedo poner la cámara por acá ahí ven no sé si en esta cámara lo podrán ver voy a desconectarlo lo voy a volver a conectar y es una luz muy tenue muy tenue que ahora con toda esta iluminación del estudio no se ve pero cuando estás en un cuarto oscuro durmiendo pues si se ve bastante ahí pongo el teléfono y si desafortunadamente se enciende esa luz azul ahí ustedes pueden ver cómo se enciende esa luz azul que es bien tenue bien tenue pero como ya les digo en un cuarto bien oscuro pues esa luz va a molestar muchísimo a mí me molesta me molesta muchísimo así que bueno es si es un fantástico cargador vamos a ver qué tiempo en qué tiempo carga el teléfono si es verdad que es un cargador de carga rápida pero ya por el momento no me está gustando es bien difícil es bien difícil encontrar uno de estos aditamentos cargadores que no incluyen ninguna luz yo estoy esperando un anuncio de Apple que va a sacar un pack bien grande donde se va a poner se va a poder poner diferentes dispositivos como teléfonos el celular el reloj de Apple y al parecer no viene con ningún tipo de iluminación de LED y eso es fantástico si no bueno van a tener que utilizarlo y dejar el teléfono cargándose en su oficina en otro cuarto o si no le molesta esa luz bueno va a ser magnífico esta sobre todo es más molesta que la que tengo actualmente porque la que yo tengo actualmente cuando lo pones el teléfono se enciende y se queda encendido permanentemente esta hace como un flash como una indicación de que está cargando pero ese flash imagínense un cuarto oscuro ahí enciende apaga enciende apaga eso a mí me molesta muchísimo no sé si lo voy a mantener pero vamos a ver cómo funciona si es un cargador de carga rápida quizás me quede con él si es un cargador de carga rápida quizás me quede con él y lo deje aquí en la oficina o en el estudio y bueno para hacer una carga rápida del teléfono pero para mi cuarto todavía no he encontrado ninguno que en ese sentido me dé satisfacción de que esté sin encenderse absolutamente nada así que bueno señores y aquí aquí se los dejo para ustedes este es de la compañía como les dije Hypercharge Wireless Far Charge Pad para el iPhone 8 y el iPhone X de carga rápida de carga inalámbrica así que y aquí se los dejo voy a dejar la descripción debajo de este video si les gustó el video si les gustó la información dedito hacia arriba y si no se han suscrito al canal este es el momento de hacerlo suscríbase y de esa manera me va a dar muchísimo entusiasmo para seguir haciendo todos estos videos nos vemos en el próximo saludos bye Música Música ¡Suscríbete!